¿Qué es el alus valgus? El alus valgus es una deformidad del dedo gordo del pie. El dedo gordo se desvía hacia el lateral, mientras que el metatarsiano se desvía hacia medial. Típicamente lo que ocurre es que sale una prominencia, que es lo que en la calle la gente conoce como el juanete. Los síntomas típicos son dolor, sobre todo en la zona de la prominencia. Se produce un enrojecimiento, cierta inflamación, porque hay una bursitis, es decir, un aumento de las partes blandas en esa zona. Y, lógicamente, como estamos acostumbrados a ir con calzado cerrado, normalmente los síntomas aumentan con esa fricción del calzado contra esas partes blandas y contra el propio hueso. Lógicamente hay una desviación del dedo y también puede haber un aumento de la parte ósea por crecimiento de osteofitos, pequeños picos de hueso, que van creciendo como consecuencia de la desviación y de la degeneración de la articulación. Y también pueden aparecer síntomas secundarios. Mecánicamente, el alux valgus lo que produce es una, para entendernos, una falta de trabajo del dedo gordo durante la marcha. Y esa falta de trabajo lo que produce es una transferencia de ese trabajo al resto de los dedos, al metatarso y al resto de los deditos. Sí que parece que hay una relación genética. Evidentemente, la estructura del pie, como el color de los ojos o el color del pelo, se hereda. Pero sí que también hay una relación directa, probablemente, con el calzado. Sobre todo, ciertos calzados de punta estrecha o de tacón pueden producir, evidentemente, ese apiñamiento y esa forma triangular que da el pie. Durante, o tradicionalmente, las mujeres han utilizado más zapato de tacón y esa posición de despegue en la que está el pie y que ese despegue contra esa punta triangular, pues va deformando el pie con mayor frecuencia que si utilizamos calzado ancho o calzado minimalista o vamos descalzos. Operamos, probablemente, de Juanete un ratio de 8 o 9 mujeres por cada hombre, aproximadamente. Y yo creo que ahí el calzado es un factor clave. La selección del calzado, pues evidentemente, tiene que ser cómodo. Tiene que tener una horma ancha que permita que nuestros dedos se expandan, que nuestro dedo gordo consiga moverse de alguna manera dentro del zapato. Hay calzados que llaman minimalistas, que trabajan un poco en este sentido, que realmente tienen esa forma de nuestro pie. También se pueden hacer ejercicios. Hay protocolos de ejercicio de fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie, del flexor del dedo gordo. Todo lo que sea mantener un pie fuerte, yo creo que va fuerte en el sentido de trabajado desde el punto de vista muscular, yo creo que es un factor de prevención frente a las deformidades del pie. Luego también hay cierta corriente de entrenamiento descalzo o, vamos a decir, sobre superficies irregulares. Por ejemplo, hacer entrenamiento de fuerza en una superficie relativamente inestable o trabajar descalzos puede hacer que nuestro pie trabaje también contra el suelo y prevenir ese tipo de deformidades. Antes de considerar la cirugía se pueden utilizar varias estrategias. Normalmente una modificación del calzado es lo primero. No todo el mundo está dispuesto a cambiar sus zapatos. Habitualmente el paciente o la paciente que tiene juanetes y tiene deformidades de los dedos menores suele tener un amplio abanico de zapatos en su casa porque va probando a ver si este me vale, a ver si este no me vale y los va desechando, los va desechando porque probablemente el zapato que le acomoda o el zapato que le resulta cómodo digamos que no se adapta al estilo de vestir o a moda o etc. Y eso sí que hay una discrepancia entre lo que muchas veces el paciente quiere y lo que el paciente necesita. Más cosas que se pueden hacer cuando hay patología asociada pues la utilización de plantillas de forma puntual puede ayudar no a corregir la deformidad sino a disminuir el dolor. En este sentido también es difícil conseguir que un paciente se adhiera al tratamiento porque una plantilla ocupa cierto volumen dentro del calzado y lógicamente los pacientes, sobre todo las pacientes, con las hormas específicas del calzado femenino pues muchas veces es difícil adaptar plantillas a este tipo de calzado y se ven obligadas a utilizar prácticamente calzado deportivo o calzado adaptado. ¿Qué es el calzado femenino?